Bueno, el profesor Alfonso Alvarado es licenciado y doctorado en odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio, máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial por la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en implantología y ortodoncia lingual por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas y de la Sociedad Española de Ortodoncia y compañero mío en la Universidad de Salamanca. Gracias Alfonso, puedes empezar. Muchas gracias Mónica. Bueno, buenos días a todos. Es un honor y un placer estar aquí invitado por la doctora Mónica, compañera mía en la Universidad de Salamanca y un placer también escuchar al catedrático doctorado C. David Suárez Quintanilla, siempre es un placer escucharle, gran comunicador. Y hoy yo vengo simplemente a presentar el manejo de un tipo de enfermedad rara como es la distonía muscular que me encontré en una paciente y todo esto me hizo que pensar en el manejo de este tipo de pacientes que al final realmente, luego veremos prevalencias, son raros pero no son tan raros, no lo encontramos en clínica. Bien, yo pertenezco a la unidad docente de la Universidad de Salamanca junto con la doctora Mónica Cano, el doctor Badejo que es el catedrático y bueno, pues nosotros damos clase en grado en las asignaturas de ortodoncia y también ahora hemos incluido formación posgraduada. Bien, en cuanto a las enfermedades raras hay que resaltar los porcentajes. Ya parece que en un 7% de la población podemos encontrar este tipo de enfermedades. Nosotros aproximadamente en clínica, en lo que son las maloclusiones de clase 1, de clase 2 y de clase 3, nos encontramos realmente con porcentajes similares, es decir, esta es una paciente que tiene una clase 3 y dependiendo de la región en España encontramos estudios con los que tenemos unas prevalencias de 4% o de un 13%, es decir, alrededor de un 10% de los pacientes que nosotros manejamos en clínica tiene una maloclusión de clase 3 y este paciente entraría dentro de las prevalencias de enfermedades raras, no son tan raras, no lo encontramos todos los días. Las clases 3 manejamos todos los días en clínica. ¿Qué es una distonia muscular? Bueno, dentro de las distonías musculares son trastornos del movimiento. Luego vamos a ver qué relación tiene con la cavidad oral. Nos ha venido muy bien la charla del doctor David porque también voy a hablar yo de la importancia que tienen los factores musculares y la rehabilitación neuroclusal en este tipo de pacientes. Realmente son trastornos del movimiento. ¿Y qué ocurre? Pues que el paciente tiene movimientos involuntarios que no puede controlar. Eso puede afectar a una parte del cuerpo, puede afectar a la cavidad oral, como luego veremos un caso clínico que les he traído, puede afectar a una región, es decir, depende del tipo de distonía. Los síntomas pueden ser de síntomas leves, síntomas que el paciente le afecta a la hora de la escritura. De hecho, esta paciente, que vamos a ver, es una paciente que no nació con esta distonía. Fue una distonía, digamos, secundaria. Que es difícil, como veremos, saber la teología, los investigadores muchas veces, pues bueno, andamos, yo como investigador también, hacemos unas investigaciones y luego nos damos cuenta de que con los avances tecnológicos llegamos a otras conclusiones dentro de 10 años. Porque es que es así. Entonces, tienen como temblores o dificultades a la hora de hablar e incluso en casos que son más severos, pues llega a ser a la hora de andar, a la hora de comunicarse, a la hora de hacer las funciones básicas. Aquí tenemos diferentes tipos de distonías. El caso que yo les traigo es una distonía generalizada que también afectaba a nivel orofacial. Tenemos distonías focales que afectan solamente a partes del cuerpo. Pueden ser manos, pueden ser la cavidad oral. Distonía multifocal, es decir, a diferentes partes del cuerpo. Y también tenemos la segmentaria, que son partes, por ejemplo, arcadas de extremidades superiores como extremidades inferiores por separado. Un lado o lados contrarios. ¿Qué es lo que sabemos de las distonías? Lo que sabemos es que todos los investigadores nos hablan de que hay un problema a nivel de los ganglios, del ganglio basal. Este ganglio basal es muy importante, sobre todo en los pacientes, cuando pensamos, o neonatos, cuando hacemos las resonancias magnéticas, y cuando vemos que sí ocurren ciertas lesiones en estos ganglios. Porque eso nos puede hacer llevar que esos niños puedan desarrollar problemas neurológicos en un futuro. Es decir, es una zona muy importante. El ganglio basal es esta zona, esa zona que tenemos ahí, a nivel central, y afecta a los neurotransmisores. Por eso estos pacientes tienen esos movimientos involuntarios a la hora de comer o a la hora de hablar, que no pueden controlar. ¿Qué tratamientos existen en las distonías musculares? Nos encontramos desde tratamientos más sencillos, tratamientos más complejos. Podemos ver medicamentos que utilizan. También he encontrado, bueno, cuando he visto la revisión, porque la verdad es que hay poco en cuanto a relación de distonía con ortodoncia, por ejemplo, que es el tema que yo voy a hablar, pero hemos encontrado toxina mutilínica. Yo me imagino que todo esto serán casos más leves, ¿no? Y luego llegamos a los casos de cirugía y otros tratamientos. ¿Qué otros tratamientos puede haber? Bueno, pues este es el caso, esta radiografía es del caso que yo les presento. Se llama Deep Dating Stimulation. Y es simplemente controlar con una estimulación, es decir, como si lleváramos una pila en la cabeza y lo que hacemos es dar una serie de estímulos para que podamos controlar esos movimientos que están incontrolados. Es decir, que el paciente de alguna manera mejore su calidad de vida. Básicamente es eso. ¿Qué importancia tiene la musculatura? La musculatura es tremendamente importante. Ya no lo ha comentado el doctor David con anterioridad. ¿Por qué es importante? Porque va a hacer que esos dientes se muevan, sobre todo si son pacientes que están en crecimiento. Ahí está la clave de todo. Son alteraciones funcionales a la hora de masticar. Si nosotros tenemos un paciente con una hipertonía muscular o una hipotonía muscular, eso va a hacer que esos dientes se muevan, que esos huesos varíen su crecimiento y nos va a dar una clase 2 o nos va a dar una clase 3. Por ejemplo, aquí tenemos en este título de la doctora Valadez, una paciente que llevó ortodoncia y al cabo de unos años nos la encontramos que llega así a la clínica. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, es una paciente que tenía un problema de interposición lingual. Sí, la paciente mete la lengua. Tiene un problema también en el habla que es asociado. Habla mal. No se ha controlado y ha producido lo que llamamos nosotros en ortodoncia una recidiva. Una paciente que ha acabado con un resalte y no es un molde adecuada, por esa interposición que no hemos controlado, que no se ha rehabilitado. Muchas veces los pacientes cuando les hablas de, mire, usted es que le voy a poner ortodoncia, pero además tiene usted que ir a logopeda, tiene usted que rehabilitar. Ellos no lo entienden. Parece como que es ciencia ficción y no lo es. Bueno, pues nos encontramos con esta recidiva. Podemos volver a tratarla cuantas veces queramos. 6, 7 ortodoncias le podemos hacer. Si no rehabilitamos esa lengua, esa paciente va a generar esa mordida abierta anterior con el tiempo. Esto es lo que llamamos las líneas de fuerza cero. Es decir, hay un equilibrio muscular entre las caras vestibulares, los músculos que están por fuera, y la lengua que son los que están por dentro. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues eso es muy importante, porque si falla algo en este equilibrio, van a hacer que los dientes se vayan hacia un lado o se vayan hacia el otro, o se protruyan o se retruyan. En muchos de estos casos, estos pacientes, nos es más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos rehabilitar una función también cuando los pacientes son conscientes. Y podemos mandarles una serie de ejercicios, etcétera, etcétera. Claro, cuando tenemos una distonía, ocurre que los movimientos son involuntarios. Entonces, ahí tenemos que tener un tratamiento multidisciplinar con los médicos que le tratan, con los especialistas, y decirles a ver de qué manera podemos hacer que ese paciente disminuya esos movimientos involuntarios, que van a hacer que si persisten, nosotros, aunque consigamos unas buenas guías eructivas, un buen acabado del caso, una primera fase, pueda llegar a generar mordidas abiertas o mordidas cruzadas. ¿Son fuerzas ligeras o fuerzas leves las que produce la musculatura? Sí, pero son continuadas en el tiempo, es decir, son todo el día, son 24 horas. Con lo cual, por eso van a producir movimientos dentales. Aquí tenemos una tabla sacada del libro, del Profit, que nos habla de que los hábitos tienen una intensidad moderada y una fuerza de la duración es variable. Lo que ocurre es que es continua, por eso produce esas malocursiones. Aquí tenemos un caso de un niño que tiene una quemadura, se ha quemado con una quemadura eléctrica, ha mordido como un enchufe o algo, y ese tipo de quemaduras lo que ocurre es que el músculo sufre una contracción. ¿Qué nos explican aquí? Pues que vemos, podemos observar cómo la línea media inferior se ha ido hacia allá debido a la presión del lado derecho y se ha producido una mordida cruzada del lado izquierdo. Obviamente esto afectará muchísimo más en niños en crecimiento. Tenemos una paciente que ha tenido una enfermedad tropical. Le han tenido que extirpar el lado izquierdo, ¿vale? Y entonces al extirpar el lado izquierdo, al mantenerse en el tiempo, ¿qué ha ocurrido con los dientes? Que se han volcado hacia el vestibular. ¿Vale? Y nos aparece una mordida abierta lateral. Pacientes como estos, cuando nos llegan a la clínica, hay que temblar, ¿no? Yo siempre pienso, ¿y cómo masticarán estos pacientes? Bien, ¿no? Un chuletón, un jamón, perfecto. Pero claro, el problema es que nosotros no solo tenemos que pensar en corregir esos dientes, que no es tan fácil. El problema que tenemos es en manejar esta lengua, en manejar esa musculatura. Aquí hay un caso de dos gemelas. Son dos gemelas que una se chupó el dedo y la otra no. ¿Adivinan cuál de ellas es la que se chupó el dedo? Está claro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que no solamente se ha producido un cambio dental, sino que también se ha producido un cambio esquelético. Si mantenido en el tiempo, puede hacer que varíen nuestras posiciones óseas. Es un paciente que ha ido a una clase 2. Es decir, en este caso probablemente se ha producido o una protrusión del maxilar o una retrusión de la mandíbula. Bien, voy a enfocarlo también, voy a hablar de tipos de ortodoncia, para que entiendan el tratamiento que se realizó en el caso que presento, que es una distonía. Nosotros tenemos hoy en día muchos tipos de ortodoncia, como ha hablado el doctor David. Podemos utilizar también métodos digitales, que ahora presentaré. En cuanto a fijo, todos lo conocen, son brackets. Podemos utilizar brackets estéticos, podemos utilizar también brackets linguales. Son muy estéticos. O podemos utilizar aparatología removible. No he metido dentro de la aparatología removible la parte funcional, son aparatos funcionales, si he introducido lo que son los alineadores que todos conocemos. La ortodoncia con bracket. Bien, podemos poner los brackets por delante o podemos ponerlos por detrás. El caso es que van a realizar prácticamente la misma función. La biomecánica puede variar, obviamente, no mismo que ejerce una fuerza por detrás, a que la ejerza por delante. Pero el tipo de maloclusión que vamos a tratar y los objetivos de tratamiento, en cuanto a fricción, componentes de fricción, alambres, uso de alambres, uso de brackets, es muy similar. Esta es una paciente que aproximadamente dos meses que lleva ortodoncia lingual, fíjense, el cambio en la sonrisa. Es una técnica que yo, cada vez, me demandan varios pacientes en clínica. Hay muchos pacientes que me dicen, oye, es que me resulta un poco lioso esto de quitarme y ponerme cosas y plásticos. Digo, mira, ortodoncia lingual. No es muy conocida, a la gente no le gusta, a mí sí. ¿Ortodoncia con alineadores qué es? Bueno, pues aquí lo tenemos. Son una serie de plásticos secuenciales que nosotros vamos a quitarnos y a ponernos. Y nos van a corregir los dientes. Básicamente es eso. Tenemos muchísimos en el mercado hoy en día. Aquí no hay ni el 0,00001 de lo que existe en el mercado. ¿Vale? Ha habido una liberalización. Y entonces ahora, pues bueno, prácticamente incluso casas de implantes están fabricando alineadores. ¿Podemos utilizar técnica mixta? Sí. Podemos tener inventiva. Podemos colocar microimplantes o podemos colocar, como en este caso, tres brackets para corregir. Mi hermano me dijo, mira, no puedo colocar un implante, pues elevamelo. Corregimos un poquito la apellamienta anterior y colocamos tres brackets para instruirlo. Es decir, combinar una técnica con otra. Aquí ya tenemos un espacio adecuado para colocar un implante. ¿Cómo trabajamos hoy en día? Bien. Es importante resaltar que si yo quiero mejorar la calidad de vida de mis pacientes, en general, no solamente pacientes que tengan enfermedades raras, yo tengo que utilizar una técnica que sea rápida y eficaz. Es decir, yo no puedo tardar tres, cuatro, cinco años. ¿Eso en qué va a influir? Eso va a influir en la tecnología. Es decir, el cementado de brackets es muy importante. Los arcos que utilicemos, arcos de última tecnología también. Bien, todo es tremendamente importante. Entonces, ¿cómo trabajamos hoy en día? ¿O cómo se va a trabajar? Porque claro, el futuro ya está ahora. Lo estamos haciendo así, ¿no? Bien, hoy en día ya en muchas clínicas lo que se hace es un escaneado del paciente. Es decir, le metemos una maquinita para escanear los dientes. ¿Vale? Ese escaneado nos produce unas impresiones que lo que hacemos luego es pasar a unas plataformas digitales. Plataformas digitales son unas herramientas que tenemos digitales para poder corregir digitalmente. Una vez que lo hayamos corregido, pasa a fase de laboratorio y a nosotros nos envían, puesto lo que se llama, nosotros podemos ver 3D al paciente y lo que podemos hacer es subir, bajar los dientes, corregir la sobremordida, la oclusión, etcétera, etcétera. O sea, todos los parámetros antes de colocar al paciente en la panatología. Nos llegan los brackets. Esto es una técnica que se llama cemento en directo, que es decir, que los colocamos ya directamente en bloque. ¿Vale? Y son herramientas relativamente fiables. Aquí tenemos, pues, una herramienta muy conocida como es el ClinCheck que es de Invisalign. Podemos ver como este paciente vemos en esas fases y nosotros podemos explicar al paciente cómo va a quedar. Es decir, es una herramienta de comunicación, una herramienta de marketing muy útil. Bien, pasando a las fases, cada fase es un alineador. Se va corrigiendo. Bien, ¿podemos corregir lo mismo con todo? Bueno, tenemos diferentes estudios. Yo les comento que cuando colocamos aparatología fija, es decir, con brackets, tenemos puntos fijos de apoyo. Esto es una cuestión biomecánica. Cuando no colocamos aparatología fija, lo que tenemos es una aparatología removible. No tenemos puntos fijos de apoyo. ¿Eso qué va a hacer? ¿Puede mermar en nuestra eficiencia? Depende. El paciente muchas veces sopesa si quiere colocarse una técnica que tenga removible para poder comer mejor. O algo que sea más rápido. A veces nos tenemos que apoyar en puntos fijos de apoyo porque nos resulta más complejo hacerlo con técnicas removibles. Y aquí presento este caso. Este caso es una paciente que tiene distonía muscular generalizada y que lleva muchos años. Al principio tomó medicación, la estuvieron tratando. Y a mí cuando me llegó a la clínica, me llegó porque tuvo una experiencia desagradable en otra clínica. ¿Qué ocurrió? Le pusieron brackets. La paciente, ahora veis en las fotos, como ella tiene movimientos periorales bastante agresivos en algunos momentos. Y la paciente, al día siguiente de poner los brackets, ¿qué ocurrió? Pues que tenía toda la parte interior del labio, la tenía hinchada. Pensaban que era una alergia y luego, claro, al abrir, vieron que eran todo heridas. ¿Eso es normal? Sí, hombre, los brackets no pinchan. Pero claro, si tenemos unos movimientos involuntarios tan severos, puede hacer que lleguen incluso a cortar. Yo he llevado brackets y yo me he llevado balonazos con brackets. Puedo asegurar que un balonazo con brackets es criminal. Esta paciente, entonces, me llega a... Quería comentarles lo mismo que ha dicho el doctor David. No encontré en la literatura, en la revisión biográfica, tratamientos ni con alineadores, como es este caso que tratamos a la paciente con alineadores, debido a que la paciente, la madre nos dijo, intenta no tratarle con algo fijo porque vamos a tener un problema. Y por lingual ocurre lo mismo. Tiene movimientos involuntarios muy severos con la lengua. Entonces, la paciente, pues lo más normal es que se nos pueda llegar a cortar o a crear heridas en la lengua. Yo dije, mira, lo que podemos hacer es intentar probar con alineadores, a ver si ella se los puede poner y quitar. Me dijo, mira, ahora está mejor. Le han puesto el Deep Light Stimulation, lo que hemos visto, y parece que ella, sus movimientos que antes no podía controlar, ha mejorado su calidad de vida y está mejor. Entonces, con lo cual, vamos a intentar poner un tratamiento que sea rápido, que sea eficiente y que no sea fijo, que no le pueda llegar a molestar. No hay prácticamente nada en la literatura y, de hecho, no he encontrado en ningún caso que tenga casos de distonía, o incluso orofacial, ya no generalizada, con tratamiento de ortodoncia con alineadores. Aquí tenemos a la paciente. Nosotros hacemos en ortodoncia mil fotos. ¿Qué ocurre? Que si se fijan, al hacer las fotos ya nos costaba que mantuviera de frente. La teníamos que sujetar incluso nosotros. Claro, cuando hacemos un análisis así nos es muy complicado, porque nosotros con ese tipo de movimientos no sabemos si la paciente puede llegar a tener una mandíbula pequeña, en la mandíbula grande, y nos sucede lo mismo también con las fotos intronas. Fíjense cómo están volcados hacia adentro los incisivos inferiores. Esto es debido a años de exposición muscular incontrolada. Fíjense cómo en la arcana superior nos ha ocurrido también lo mismo. Y, aparte, aquí tenemos restos de cemento, de braquet en ese diente, que le habían colocado y que se los habían tenido que quitar al día siguiente, prácticamente. Nos comenta que le han dicho que también tiene problemas digestivos, es decir, que no puede comer bien. ¿Por qué no puede comer bien? Bien, cuando nosotros hacemos nuestro análisis intronal, vemos que la paciente prácticamente está ocluyendo con un diente. El resto de los dientes están en el aire, mordida abierta. ¿Cómo va a comer la paciente? Pues intenta buscar guías. Se va hacia la derecha, se va hacia la izquierda, pero claro, aquí es imposible buscar guías. Si la paciente no podía masticar, aparte de su problema, que tiene distonía, tenemos un problema funcional grave. ¿Por qué? Pues que un paciente que no puede masticar, pues un paciente que no puede vivir. Es como un paciente que no puede respirar. Lo mismo. Aquí nos encontramos con un problema grave, de maloclusión, porque tenemos una discrepancia sedentaria, es decir, tenemos un problema de espacio severo. Bueno, pueden ver cómo la pieza 13, este canino que está aquí, prácticamente no puede ni entrar en arcada. La arcada inferior, bueno, ha perdido alguna pieza, no tiene tanto problema, pero sí tiene muchísimo volcamiento de los incisivos hacia atrás. Tenemos un problema de compresión basal, es decir, tenemos un paladar que también es estrecho. Aquí vemos, al hacer la teleradiografía, también nos costó muchísimo, sobre todo incluso también en la final, que ella tomara una postura, porque claro, era imposible. Nosotros la colocábamos en una postura y ella pues tendía a irse hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo. Nos pasó lo mismo la panorámica, por eso sale, pues no salen bien realmente. Aún así las hacemos, pues para ver si tienen alguna patología mayor, o si tienen algún problema en algún diente. Bueno, el análisis es difícil, una clase 1, una clase 2. Es verdad que tiene una mandíbula algo más pequeñita, pero claro, con la boca abierta no se puede valorar, no se puede hacer cefalometría. Lo que sí que sabemos es que tiene una mordida abierta lateral, anterior y posterior. ¿Qué le dificulta la función masticatoria? Nuestro pan tratamiento va enfocado, si no tenemos espacio, tenemos que conseguirlo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Lo podemos conseguir con extracciones. Típico tratamiento que hacemos. Claro, plantearle a este paciente hacer extracciones de un premolar para luego meter el canino ahí, pues bueno, como que es complejo ya de sí. Aparte, le faltan dientes. Entonces es difícil hacer entender a una madre, y a ella también, que le tenemos que quitar dientes. Bien, nosotros nos planteamos no hacer extracciones, y lo que hacemos es hacer una técnica que se utiliza, ortodoncia. Una técnica que es una expansión de un tremolar combinada con un stripping en sector anterior y algo también en sector posterior para conseguir ese espacio. Pero nuestro objetivo fundamental va a ser devolver la función, que esta paciente pueda masticar. Esta paciente casi no puede comer, sobre todo alimentos duros. Aquí tenemos el análisis de la oclusión, lo podemos ver en 3D. Fíjense por detrás. Todo esto, toda la parte posterior queda en el aire, la parte anterior también, solamente está ocluyendo, los incisivos laterales que están un poquito más hacia dentro. Miren cómo tiene, desde abajo, cómo tiene el resalte, la mordida abierta. Aquí nos faltan piezas. Miren cómo toda esta parte, ella al ocluir, esto es en máxima oclusión, pero claro, si la ven con movimientos laterales, pues igual, el paciente es totalmente inestable. Tenemos otro lado. Y nuestro problema es este. Entonces lo que hacemos es hacer una expansión de la arcada dentro del alberar y hacer stripping, stripping es en los espacios interproximales e intentar quitar lo mínimo para conseguir espacio y poder meter el canino. Bien, aquí tenemos la evolución de esta primera fase. La hacemos con 14 alineadores. Es decir, lo que queremos es un tratamiento rápido para que la paciente en 4, 5, 8 o 9 meses pueda tener una oclusión, digamos, decente. Pueda ocluir la arcada superior con la inferior. En cuanto a la evolución de tratamiento, aquí tenemos los alineadores colocados. Al principio necesitaba ayuda un poquito de la madre para colocárselos. Pero luego, la verdad es que la paciente fue cogiendo un poco el hilo y ya se los quitaba y se lo ponía bastante bien. Hombre, le costaba un poquito, no como una persona normal, que casi nos lo quitamos incluso con la lengua, pero ella podía ser autónoma y podía quitarlo y ponerlo. Bien, esta revolución de ese tratamiento de 14, 15, 16 férulas en los 8 meses, ahí podemos ver ha mejorado mucho, sobre todo porque notamos que la paciente empieza ya a ocluir, empieza a masticar, de hecho, cambia un poquito la dieta, nos dice la madre, mira, pues se siente un poquito más cómoda, entonces empezaba a darle algo de ternera, algo de pollo, que antes era, pues casi se le hacía el bolo impensable, ¿no? Hemos metido un poquito el canino, obviamente nos encontramos con un canino con tanto apellamiento que tenía caries, luego ese canino hay que tratarlo, ahí tiene una pasta provisional, lo que llamamos nosotros un cavit, ¿no? Y aquí tenemos al final del tratamiento 10 meses, bien, esta paciente, les puedo hablar a ustedes que para mí el grado de satisfacción que tuve a la hora de volver en la ocursión suple con creces el no haber conseguido una clase canina de clase 1, también el no haber conseguido aquí, porque realmente mi objetivo principal era mejorar la calidad de vida de esta paciente, que pudiera masticar, no es cuestión de dejarle perfecto el resalte en la sobremordida, no, que pueda masticar. Aquí tenemos la arcada inferior, la arcada superior, fue muy complicado, de hecho yo ya he intentado, digo, mira, vamos a repetirle la radiografía, digo, porque es que se echa hacia atrás, se echa hacia adelante, es tremendamente complicado poderle hacer bien una teleradiografía. En este caso sí sale un poquito mejor la panorámica y aquí tenemos a la paciente, inicio y final, inicio y final, una paciente que además, no os penséis que estos pacientes no tienen autoestima, estos pacientes tienen mucha autoestima, mucho más que nosotros. La paciente, al ver que podía comer, al ver que podía sonreír y que no tenía un diente aquí, la paciente sonreía y mejoró, no sólo funcionalmente, sino también psicológicamente. En cuanto a perfil, podemos ver que no ha cambiado excesivamente, nosotros no hicimos un tratamiento ortopédico, un tratamiento de maxilar, un tratamiento de mandíbula, pero sí un tratamiento dental, ahí vemos que prácticamente al principio, fijaros las contracturas tan severas que tenía y ahí un poquito más relajada. Bien, ¿qué ocurre con esta paciente? Claro, el problema que tenemos es si la musculatura continúa, el problema puede recidivar, es decir, puede ser que la paciente vuelva a tener sus incisivos volcados adentro, sí o no. ¿Qué pasó a los cinco años? ¿Estaba mejor o estaba peor? ¿Cómo estaba? ¿Había recidivado, se ha venido para adentro? Bueno, en estos casos es importante cuando nosotros quitamos la ortodoncia, para mí, la fase más importante de la ortodoncia no es colocar los dientes sino después de la ortodoncia. Es decir, si el paciente se coloca los dientes y luego desaparece, lo más normal es que las cosas vayan mal, eso es lo normal, ¿vale? El paciente tiene que venir cada año o cada dos años y la retención es la fase más importante para mí de la ortodoncia. ¿Qué ocurre? Esta paciente sigue estable, esta paciente venía en la clínica, esta paciente se ponía en los aparatos que yo le dije de retención que la mayoría de la gente ni se los pone. Tuvimos en la arcada superior, teníamos bastante apellamiento, entonces ya lo que decidí al año es colocarle una barrita fija, ¿vale? Un poquito más gorda abajo y luego le coloqué también alineadores para dormir que ya se ponía y con esto más o menos lo mantenimos estable, cinco, seis, yo ahora la acabo de ver que han pasado como unos siete, ocho años del tratamiento y sigue estando así. Viene a la clínica pues a hacerse limpiezas, a hacerse alguna cosilla o a saludar o con su madre también que está en tratamiento. Por lo tanto, ¿cuál era el objetivo fundamental de esta paciente? Para mí era devolverle la función, mejorar su calidad de vida y mejorar su autoestima. No hay evidencia científica, yo he intentado protocolizar, yo cuando le di el título a Mónica Manejo de, dije, ¿qué manejo si no hay un protocolo escrito? ¿Qué vamos a manejar? Vamos a intentar, ¿no? Decir, pues los tratamos, los colocamos una ortodoncia, algo que no moleste, algo que no pinche, no sé, no sé, hay protocolo, pero es que realmente no hay nada de escrito. Para tener algo de escrito y para protocolizar necesitaremos un mínimo de estudios científicos comparables unos entre otros para saber si funcionan una serie de técnicas o no. Yo lo traté con alineadores porque creo que era una de las técnicas que podía ser más fácil para ella de manejar, más rápida y más eficaz. Y en este caso es que además con esa musculatura pues colocar algo fijo hubiera sido complejo. Son artículos que te hablan un poco de manejos, me encuentro artículos de un caso clínico, bueno, alguna cosa suelta, pero no hay casos, no hay una cantidad abundante de casos en la literatura. Bien, esta es mi familia, siempre le agradezco todo el apoyo que me da a la hora de desplazarme, de dar clases, de venir a estos congresos. Estoy encantado de estar aquí en Burgos, hacía muchos años que no venía, cuando pasaba por aquí a los picos de Europa que yo veraneaba mucho y parábamos, siempre parábamos en Burgos a tomar nuestra morcillita, a descansar, así que para mí es un placer estar aquí. Y bueno, acabo con un poquito de una se podría decir un mensaje, un mensaje que yo creo que es clarificador de este tratamiento y en general cuando tratamos con pacientes. Bien, bueno, estos son mis dos hijos, es un poco una historieta muy corta, con dos viñetas, mi hijo pequeño, mayor, le dice ¿qué ponemos a este paciente que tiene distonía? Y el otro, no sé, ¿qué funciona mejor? y le dice el mayor, mira hermano, te voy a dar un consejo, trata al paciente como si fueras tú mismo, y dice con cariño. Es decir, ¿cómo podemos manejar a todos los pacientes en general y más este tipo de pacientes? Con cariño. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos. Nada, gracias por asistir. Gracias. 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 Gracias.